Sabes, te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás que no regresarás Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Sin ti, sin ti no sé vivir Me hace falta tu calor Necesito de tu amor Ven, regresa Regresa, por favor Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás que no regresarás Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Jantos años que vivimos tan enamorados Música Y ya me hacía Me dej muff gjort Gracias por ver el video.